Un nuevo escenario para el verano, la Capilla de Palacio, frente al Torreón, se inauguraba la noche del martes para la música barroca de Fast Quarter. Un grupo de profesores de música alcazareños que residen por distintos lugares del país y del mundo, uno de ellos ha regresado de China, se han dado cita en Alcázar de San Juan para retomar lo que un día fue uno de sus primeros experimentos musicales. Piezas clásicas del barroco de los principales autores de la época han formado parte del repertorio que los reconocidos músicos han desgranado en la actuación de su vuelta a Alcázar de San Juan. Este concierto va a ser un encuentro de tres antiguos compañeros, José Luis Pascual, de aquí de Alcázar de San Juan, Eusebio, todos lo conocéis, y yo también, Eduardo, soy de aquí de Alcázar de San Juan, y vamos a encontrar con un oboísta compañero de Madrid, que actualmente trabaja en China, y un poco retomar la actividad que tuvimos hace muchísimos años, pues el último concierto que hice con José Luis pudo ser hace 20 años, y bueno, pues de algún modo volvemos a Alcázar, que ya hacía muchísimo tiempo que no tocaba en mi pueblo, y la verdad que me hace bastante ilusión. Fagot y clave para los bajos, tan definitivos en el barroco, y oboe para las melodías han sido los instrumentos que, armónicamente encajados, hicieron las delicias de los asistentes en esta noche, que incluso coincidió con el eclipse de luna. La agrupación es una agrupación típica barroca de dos oboes y bajo continuo. El bajo continuo lo realizo yo con el fagot, y Eusebio con el clave realiza la parte. Era una formación muy típica en aquella época, y vamos a tocar compositores muy conocidos, Vivaldi, Fas, que quizás sea el menos conocido de todos, Händel, que todo el mundo conoce la aleluya de Händel, que era un compósito barroco, y para acabar, vamos a acabar con una pieza de unos compositores menos conocidos, que son los hermanos Pla. Eran catalanes, y bueno, está ya un poquito a camino, más cerca del clasicismo que del barroco. Pero bueno, es una música que tiene calidad, música española para acabar el concierto, y bueno, música entre 1700 y 1750, básicamente. Los profesores Eduardo Alaminos, Fagot, José María García Cano y José Luis Pascual, Oboes y Eusebio Fernández Villacañas, en el clave, han presentado un amplio programa con composiciones barrocas, mostrando diferentes aspectos de la música clásica, que si bien a veces es difícil de recibir por todos los públicos, sí que siempre es una música de gran calidad, como estos músicos han demostrado. Un repertorio de temas que demuestran el virtuosismo del barroco. Por lo menos para Fagot y para Oboe, el principal repertorio es el repertorio barroco. Digamos que en esos años fueron los que se escribió de una manera virtuosa, y bueno, podéis ver en el concierto de hoy, sobre todo las partes de Oboe son bastante virtuosas. En el caso de Fagot, también la parte de Fagot es, digamos, una técnica bastante depurada. Y bueno, es realmente una agrupación muy típica, de Oboe y Fagot. Digamos, ellos siempre dialogan, y yo los apoyo desde el bajo. Es una música, bueno, típica barroca. El concierto de Alcázar ha sido una actuación muy especial para estos músicos, que les ha permitido volver a encontrarse y diseñar un proyecto de continuidad con esta formación, Fast Quarter, con la que esperan iniciar una serie de actuaciones e incluso volver a Alcázar. Espero, espero. Bueno, esta ha sido, bueno, ha sido, digamos, la idea de partido de José Luis, y bueno, pues a mí me pareció realmente muy bien como me lo puso, dije, bueno, volver a Alcázar, tocar otra vez juntos, es fantástico, vaya. Así que espero, esperamos, sí, no, sí, esperamos, esperamos, bueno, repetiremos, hacemos un concierto el próximo viernes en Quintana Roo también, en el Festival de Música, y bueno, pues ahora hay que lanzarlo otra vez. Una noche para disfrutar de la música histórica en el entorno histórico muy bien valorado por los músicos dentro del programa Escenarios de Verano.